Al parto se produce un importante estrés fisiológico en la vaca. Durante el nacimiento, la vaca pierde cerca de 50 litros de fluidos y una gran cantidad de electrolitos necesarios para una mejor preparación en los siguientes nueve meses de producción de leche. Con su composición de energía rápidamente disponible, electrolitos, vitaminas, microelementos y calcio, Reviva es un producto que reemplaza efectivamente estos nutrimientos inmediatamente después del parto. La preparación es un proceso simple de dos etapas. Primero, mezcle un kilo de Reviva con 15 litros de agua caliente, alrededor de 45 grados centígrados. El visible cambio de color blanco a naranja indica que Reviva ha sido activado. Posteriormente, agregue otros 5 litros de agua a temperatura ambiente para crear una agradable bebida aromática que la vaca recién parida beberá rápidamente. Reviva también provee de calcio soluble durante este periodo crítico, ayudando así a prevenir posibles deficiencias de calcio en el corto tiempo que pueden producir la fiebre de leche. Algunas experiencias han mostrado los beneficios de Reviva, ayudando a reducir el desplazamiento de abomaso y cetosis. En suma, Reviva provee un soporte positivo para la fertilidad. El uso de Reviva hace que la vaca esté más saludable rápidamente, se restablezca el apetito normal, comenzando así a comer más temprano. Incrementando el consumo en esta etapa, ayudará en minimizar el balance negativo de energía, el cual es común que ocurra en la lactación temprana. Reviva es una parte importante de la línea de productos para la salud de vacas lecheras de PerfectSan. Pregunte a su distribuidor local para mayor información acerca de Reviva y otras soluciones innovadoras de PerfectSan. PerfectSan ¡Gracias! ¡Gracias!